El partido de la Revolución Democrática expulsó de sus filas a su coordinador parlamentario en el Congreso del Estado, Jesús López Rodríguez, tras un procedimiento interno comenzado en su contra por apoyar la candidatura y sumarse al equipo de campaña del petista Benjamín Robles Montoya. La legisladora Juanita Arcelia Cruz Cruz, representante del Distrito 15 con cabecera en Guajuapan de León, asumió a partir de este jueves el puesto de López Rodríguez como líder de su bancada, según un anuncio hecho por el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional en Oaxaca, Juan Manuel Fósil. Puede impugnar, pero mire, yo quiero que quede muy claro, si están traicionando al PRD, si están traicionando a la militancia, pues la verdad es que falta moral, falta ética para que estén impugnando, si es evidente público que está haciendo campaña por otro candidato, que no es el de nuestro partido. Es vergonzoso que tengamos políticos que no actúan con congruencia, que no actúan con ética. Esta última determinación se suma a la separación de Félix Serrano Toledo y Vilma Martínez como miembros de la fracción PRDista para sumarse al movimiento de regeneración nacional del que ahora son candidatos. Con ello, la representación del PRD en la 62 legislatura pasó de 10 a 7 diputados, más otros dos que no apoyaron la postulación de Juanita Arcelia Cruz. Acordaron que la compañera diputada Juanita Cruz Cruz sea la nueva coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD aquí en Oaxaca. Así que, con el apoyo de la mayoría de los diputados que quedan en el PRD, la compañera Juanita Cruz será nuestra nueva coordinadora del Partido de la Revolución Democrática. Eso es básicamente los dos avisos que tenemos que ofrecer. Juan Manuel Fósil subrayó que el PRD podría abrir procesos de expulsión en contra de otros militantes que en este proceso electoral han decidido apoyar a otros partidos que no sean el Sol Azteca o Acción Nacional, como es el caso de Jesús Romero, coordinador de campaña del PT, y Karina Barón, que también se sumó al equipo de Benjamín Robles. Si no se le ha iniciado el proceso, se lo vamos a iniciar, sí, porque no se vale que estén actuando en contra del Partido. Es algo que tenemos que hacer forzosamente, contra todos los que estén actuando. Miren, es que quede claro, todos ellos que están aparentemente siendo opositores yéndose al PT, están favoreciendo al PRI. Con imágenes de Víctor Martínez, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.